Hacer plantillas de correo incrementará la productividad de tu equipo, pues estas son piezas de comunicación listas para enviarse en un par de clics, con personalización para el cliente y de parte del ejecutivo. Aprende a crear tus plantillas de correo con este vídeo. Ve a Herramientas, Plantillas y da clic en Agregar email. Asígnale un nombre para poder identificarla, por ejemplo, saludo e información de la empresa. En Asunto, escribe lo que espera ver tu cliente en el contenido del correo. Debe ser interesante para que quiera abrirlo y leer tu contenido. Escribe entre corchetes y en mayúsculas la palabra nombre y luego el beneficio principal que obtiene. Usa una tabla en el cuerpo del correo para hacer que el mail tenga buen formato. Solo selecciona Insertar tabla y elige dos filas. Estira desde una esquina y agrega una imagen desde tu librería. Da clic en Subir imagen, Examinar y elige desde tu computadora. Cuando termine de subirse, selecciona la dando clic sobre ella. Deberá estar rodeada por la línea punteada color amarillo. Da clic en Aceptar. Modifica su tamaño con el ícono Editar imagen. Por ejemplo, aquí solicitamos que mida 600 pixeles y lo demás se ajusta al restringir proporciones. Ahora, posiciona el cursor en la segunda fila y comienza a escribir tu correo. Usa las etiquetas de personalización para que Salesop sustituya la información, como el nombre del contacto o de su empresa. Estas se encuentran en el menú de edición. Tienes varias para seleccionar y aprovechar la personalización que necesitas. Al final del texto, usa la etiqueta firma de correo del ejecutivo. Así Salesop tomará la información de cada uno de tus vendedores. Recuerda que previamente deben haber agregado su firma en las configuraciones extras yendo a cuentas de correo. Esta plantilla será utilizada por todos tus ejecutivos, así que activa la opción de Compartir y luego elige Toda la empresa. Da clic en Aceptar. Para enviarla a varios contactos, solo selecciona los prospectos y en el ícono de opciones múltiples da clic en Enviar correo. En el campo Plantillas, comienza a escribir el nombre. Al seleccionarla, se personalizará para cada uno de ellos. Crea plantillas con las comunicaciones más populares de tu empresa y sé más veloz con Salesop.